a medida que se vaya desarrollando la conferencia. Así que, si te parece, vamos a comenzar. Nuevamente les doy la bienvenida, les agradezco a todos y todas por acompañarnos. Como esta conferencia y otras, tuvieron la particularidad de que nos acompañe gente de distintas partes del país. Aquí en el chat algunos lo han manifestado, hay provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, en fin, lugares de los más variados. Le pedimos a Alejandra Virgin, que es profesora de la Casa, que es la directora provincial de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires, que tiene una larga trayectoria en la Universidad de Buenos Aires, que ha trabajado en educación, también en el Ministerio, en fin. Que nos ilustre sobre la formación docente, pensando en que esa formación docente, por la lógica propia de la pandemia y de la post-pandemia, hoy se encuentra frente a algunas discusiones, algunas que vienen de lejos y otras que se renuevan, o que aparecen con más visibilidad dado el actual contexto. Así que la idea es que se extrañe unos 40 minutos, más o menos, y después que tengamos un intercambio de unos 20 minutos más. Para el intercambio le vamos a pedir, solo para poder ordenarnos, que lo hagan vía chat, si quieren levantar la mano no hay problema. Siempre es un poco más complejo hasta que nos damos cuenta de quién levantó la mano. Por ejemplo, Lorena Cardoso ya levantó la mano, como para asegurarse de un lugar. Pero pueden ser ambas opciones. Y los comentarios también pueden ir por el chat, mejor. Así que Alejandra, todo tuyo, te mando un abrazo y yo estoy acá, escuchando. Bueno, buenos días a todas, a todos. Buen día a Diego, que nos está ayudando. Gracias por la... Alejandra, escutame un segundo. Fíjate, se está un poco bajito. Si podés subir el volumen. A ver, si podés subir el volumen. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor, sí. Bien. Bueno, gracias por avisar. Bueno, decía, agradezco la invitación. No es una invitación, soy parte de la UNIPE. Pero compartir algunas ideas. Debo decir que me sirvió para organizar algunas de ellas. Y en ese sentido, bueno, espero poder plantear algunas preguntas que nos sirvan para conversar en una segunda parte. Se sumaron a la lista que hizo Adrián, Misiones y Catamarca. Así que un saludo especial. Y les cuento cómo ordené las ideas que quiero presentar. Pensaba hacer un breve marco de la situación de la formación docente, porque me parece que necesitamos partir de señalar el piso. En segundo lugar, algunas ideas acerca de lo que sucedió con el sistema formador de docentes en el 2020, en ese año tan particular que aún no termina lo que la pandemia nos está dejando. En tercer lugar, quería compartir con ustedes una experiencia que realizamos en la provincia de Buenos Aires. Vi por ahí algunas caras que estuvieron muy involucradas directamente en ellas. Es el programa ATR. Y en cuarto lugar, y sobre todo, poder pensar cuestiones de la agenda, de la formación en este tiempo que se viene. Esos serían los cuatro pasos que quisiera compartir con ustedes. Mi argumento es que necesitamos pensar el piso del que partimos, la situación por la que atravesamos, para poder pensar los desafíos y modos de abordarlos a futuro. En primer lugar, muy cortito, pero solo para situarnos de modo común. Nuestro sistema formador en los últimos 30 años ha sufrido una importante reconfiguración. Cuando uno dice sistema formador de docentes, aunque no está constituido como tal, podríamos decir que está compuesto por una multiplicidad de instituciones. Los institutos de formación docente, las universidades nacionales, las universidades provinciales, los profesorados populares. Y yo en ese panorama agregaría dos datos de este siglo. Uno es la creación de la UNIPE, que efectivamente contribuye a la reconfiguración institucional para pensar la formación docente en la Argentina. Hay más de 10 universidades pedagógicas en América Latina y son universidades particulares en relación con la formación docente. Y la otra institución que también contribuye a esa reconfiguración es el INFOD. El INFOD como creación que viene a tratar de ordenar aquello que el periodo neoliberal dejó profundamente desarticulado. El INFOD como institución que viene a ponerle sentido nacional a aquello que se había partido de un modo brutal. Junto con esa reconfiguración que Daniel Cano, hablando de universidades, decía un conglomerado de instituciones, yo me atrevería a decir que el INFOD logró reordenar y ponerle un norte común en su primera década a lo que sucedía en esa complejidad institucional. Lo que quiero decir es que la complejidad institucional no implica necesariamente desarticulación. No implica necesariamente segmentación. Hay que reconocer la complejidad que constituye la formación docente en la Argentina para trabajar con ella. Creo que el otro rasgo que caracteriza la formación docente de las últimas décadas es la popularización de su matrícula. Ha crecido, la matrícula ha crecido enormemente. No encontré el dato, pero en la provincia de Buenos Aires, no encontré el dato nacional, pero es semejante. En los últimos 20 años se duplicó la matrícula. Bueno, esa duplicación de la matrícula tiene que ver con el derecho a la educación superior y tiene que ver con el acceso a sectores populares en una representación mayor a la que tenían antes. Digo esto porque no es que los sectores populares no formaron parte de las escuelas normales desde su inicio, sino que efectivamente creció como creció la mayor parte de las universidades, sobre todo las que están situadas en barriadas o en sectores donde hacía mucho que no había, donde nunca hubo universidades, ha crecido la representación de los sectores populares. Eso es particularmente notorio en la formación docente. Las instituciones que predominan en la formación docente en la Argentina son los institutos. Entonces voy a referirme más a ellos en lo que presente hoy. Y quisiera decir que los institutos tienen, digamos, si hay una diferencia en esa multiplicidad de instituciones que constituyen la formación, es que unas dependen del Estado Nacional y otras dependen de los estados provinciales. Un efecto en momentos de debilidad del Estado Nacional o de políticas que debiliten esa centralidad es que la heterogeneidad de las provincias es muy notable. Heterogeneidad y desigualdad. Para mí un tema interesante para mirar es como un rasgo de la cultura de la formación docente en los institutos, que es la secundarización, muy ligada con la tradición normalista. En algunas provincias viene claramente siendo trabajada y transformada, en otras, en otras, mucho menos. Doy un ejemplo. Tenemos provincias donde los rectores son electos, como en las universidades, y tenemos provincias que ni siquiera tienen consejos consultivos en funcionamiento. Bueno, eso es parte de la heterogeneidad de la Argentina. Yo diría, un último punto para cerrar esto de un rápido estado de situación, es que en los últimos años hubo un discurso público estatal y no estatal que trabajó por el desprestigio de la formación docente que ocurría en los institutos de formación docente. Hay un dato más. El 30% de las y los profesores que trabajan en las escuelas secundarias en la Argentina se formaron en las universidades. Sin embargo, el discurso del desprestigio apuntaba directamente a los institutos. Voy a partir, como vengo señalando, que esa heterogeneidad de instituciones que participan de la formación pueden, básicamente, en una trama interesante, fortalecerla en sus particularidades y también en sus complementariedades. Claramente, en ese panorama, y obviamente, porque no voy a entrar en detalle por un tema de tiempo, pero obviamente, en un proceso de debilitamiento del Estado Nacional y de los estados provinciales, es que llega el COVID, el aislamiento obligatorio, que se constituye en una experiencia planetaria, eso es una novedad absoluta, y por supuesto, esa experiencia planetaria es procesada de acuerdo a las condiciones de cada uno de los países donde ella sucede. Lo que creo que es interesante de ver, junto con otras cosas que vamos a conversar, es que esta situación del COVID funciona como reveladora de injusticia de injusticias de muy diverso orden. Trataremos de pensar esto, en particular, en la formación docente. Entonces, paso al segundo punto. El segundo punto que les decía, tiene que ver con el sistema formador en el 2020, inicios del 2021, lo que la pandemia nos está dejando. Y ahí marqué cuatro puntos que quisiera señalar. Obviamente, la pandemia nos obligó a la enseñanza, a la formación docente por otros medios. Y más allá de un tema clave que no voy a desarrollar, porque vamos a acordar rápidamente en cómo debiera ser atendido, que son las desigualdades en la accesibilidad y la disponibilidad de herramientas digitales, que se inscriben en un estado, como decíamos recién, y un sistema educativo empobrecido, con un conecta de igualdad borrado. Y este es un problema de base, el de la desigualdad en la accesibilidad, para pensar la pandemia en cualquier nivel del sistema educativo. Yo quisiera señalar, lo pongo como marco, no lo voy a abordar especialmente, creo que es un punto de acuerdo y de emergencia sobre el que lentamente se va trabajando. Bueno, quisiera decir, lo primero es que el 2020 produce la producción acelerada de la enseñanza por otros medios, ¿no? Y en ese sentido, activa saberes disponibles, nos obliga a una formación muy veloz en temas desconocidos. Yo creo que también activa solidaridades y dispositivos colaborativos novedosos. en los espacios nuevos de trabajo, solidaridades intergeneracionales que producen allí, dejan, siembran alguna novedad también. Creo que el segundo punto, además de la cuestión de la formación acelerada, la que nos obliga a enseñar por otros medios y para aprender por otros medios, es que le da visibilidad a problemáticas, no necesariamente nuevas, pero sobre todo no vistas en esta dimensión. Y ahí señalo particularmente dos, podríamos enumerar muchas más. Unas son las condiciones de pobreza, las condiciones de vida, mejor dicho, las condiciones de vida de nuestros y nuestras estudiantes. Visibiliza cuestiones de género, claramente, en un trabajo, en un proyecto de fotos viajeras, de fotos que se sacan los estudiantes para pensar sus condiciones de estudio, en un proyecto que hicimos en la provincia de Buenos Aires, una estudiante ponía una foto de ella estudiando en la cocina, y le preguntamos qué no se ve, y ella decía, bueno, acá lo que no se ve es que están los dibujitos para entretener a mis hijos y está el olor de la comida. Bueno, qué se ve y qué no se ve, qué nos muestran esas imágenes, ligado al tema de género, se podría leer este ejemplo desde ahí, ligado al tema de las condiciones de vida, y mucho más que podríamos enumerar. Básicamente hay algo de la privacidad que se expone de un modo totalmente novedoso y complejo, porque estamos entre adultos, además. El tercer punto que quería señalar en esto del sistema formador 2020 es cómo interpela a la agenda de la formación. Y cuando digo interpela a la agenda de la formación, quiero decir, por un lado, acelera temas ineludibles, como decía Adrián en la presentación, activa temas viejos, a muchos de los cuales les da otro volumen. Por ejemplo, el tema de la cultura digital y el vínculo de los jóvenes con la cultura digital es un tema que está en nuestra agenda hace un montón. Hoy toma otra dimensión. El segundo punto, enumero rápidamente, pero después para que me alcance el tiempo. El segundo punto, me parece clave, es el tema de las prácticas. Ahí se suspenden las prácticas cuando hablamos de escuela, cuando hablamos de formación por otros medios. Es que hay escuela, es que vale la pena hacer las prácticas, es que podemos encontrar allí su potencia formativa. ¿Cuál es el territorio? ¿Cómo se delimita lo que es una escuela? Bueno, nosotros ahí tomamos una posición, hay escuela por otros medios. Hace falta hacer las prácticas, no solo para no postergar las trayectorias formativas de los estudiantes, la formación, sino también porque el escenario escolar que se viene es un escenario que va a colocar sobre la mesa de otro modo las experiencias de no presencialidad. Es un escenario sociotécnico muy distinto, diría Inés Dussel. Hay también un trabajo interesante en el campo de las prácticas, en lo que sería pensar como continuidad el tercer y el cuarto año de las prácticas. Eso es una diferencia muy importante con las universidades, porque en general la mayor parte de las universidades ubican la práctica como una experiencia del último año, que básicamente es de residencia. En los institutos y con los lineamientos curriculares del 2007, el campo de la práctica es estructurante, el primero al último año, y en ese sentido creo que es particularmente interesante poder pensarlo como trayectoria. Y esa trayectoria le daría validez a poder pensar que una de las experiencias de la práctica transcurra en esa escuela por otros medios que el sistema educativo supo crear. También se puso en cuestión, y a mí me parece que ahí hay otra cosa bien interesante que tendríamos que poder agarrar, si por ejemplo, por tomar una de las actividades de las prácticas, solo se aprende a observar en vivo. En una conversación muy interesante que tuvimos al respecto con Gloria Edelstein, Gloria decía que en su experiencia personal ella aprendió a observar en el cine para después mirar con la sutileza con la que Gloria mira las prácticas. Bueno, hay ahí también, me parece, una experiencia de producción de otras escenas de aprendizaje, o de otras escenas de formación, que vale la pena recorrer, recuperar, en las preguntas y las alternativas que nos plantea y nos pone sobre la mesa la formación en prácticas en este 2020, en lo que fue el 2020. Para mí un cuarto tema, que es un tema clave también, es el tema de la afiliación. Esta es una problemática muy interesante que empezó a trabajar, sobre todo un autor francés, Culón, allá por los 95, que tiene que ver con la afiliación a nivel superior. ¿Cómo le damos la bienvenida a los nuevos? Esta no es una pregunta que solo valga en contexto de ASPO. Pero que obtuvo otra densidad en el contexto de ASPO. No es una pregunta que valga solo para los institutos, es una pregunta de la universidad. ¿Cómo dar la bienvenida a los nuevos en el sentido de a los nuevos, a una institución que es nueva para ellos? ¿Vale eso para cualquier institución formadora del nivel superior? Sin dudas, con las diferencias de los rasgos identitarios de cada una de ellas. Culón dice, afiliación es ese proceso que consiste en descubrir y asimilar la información tácita y las rutinas ocultas en las prácticas de la educación superior. ¿Cómo producir esa filiación en pandemia? ¿Cómo producirla en pantalla? En el caso, vuelvo al ejemplo, la provincia de Buenos Aires, no puedo evitarla, constituye mi vida en este momento. La formación docente continúa por este semestre en la virtualidad, como en casi todas las universidades de la Argentina. Entonces, vamos a tener estudiantes de segundo año, que por segundo año transcurren una institución sin haber, en muchos casos, pisado nunca su edificio. ¿Cómo se construye ahí la filiación, la grupalidad, el conocimiento de las normas? ¿Cómo se explicitan si se viven cotidianamente de forma tan distinta? Bueno, seleccioné algunos puntos nomás, hablé de la filiación, hablé de la formación acelerada, de la visibilización de problemáticas específicas, hablamos de las prácticas, hablamos de la agenda. ¿Cómo hacer hablar a lo que sucedió? Para mí, esa es la pregunta que tenemos que hacernos en este 21 que arranca. ¿Cómo hacer hablar a esas experiencias que supimos construir, a los aprendizajes que nos dejó, aquello que nos salió, aquello que nos queda pendiente, aquello nuevo que ensayamos y que no termina de satisfacernos? Allí hubo experiencias de una potencia, de una novedad a la que nos obligó la situación, desde colectivos hasta iniciativas más individuales, otro modo de entender el territorio, otro modo de mirar de dónde vienen, a dónde vamos. ¿Qué puede decirnos ese tiempo que transcurrimos? ¿Qué desafíos nos plantea? A mí me parece que nos obliga a renunciar a una causalidad simple, nos coloca en el lugar de avanzar hacia una epistemología a la complejidad, a reconocerla en el modo en el que nos paramos para pensarlas y siempre sensibles a este tiempo. Entonces, me gustaría detenerme cinco minutos en contarles una experiencia básicamente por lo que ella, creo, puede darnos a pensar. La traigo por eso y la traigo también, por supuesto, porque estoy profundamente orgullosa de ella. Se trata de una experiencia que hicimos en la provincia de Buenos Aires, que se denominó el programa TR, que tenía que ver con trayectorias de revinculación. los dos puntos claves de la partida era aproximadamente el 9% de las y los estudiantes del sistema obligatorio, sistema de educación obligatorio, primaria y secundaria trabajamos, habían perdido un contacto sistemático con su escuela. El 9% de los chicos. Entonces se diseñó un programa para ir a buscarlos a sus casas. Entonces ahí digo dos cosas. ¿A quiénes se convocó? Bueno, no se convocó a voluntarios, se convocó a los estudiantes de los institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires. Y esos estudiantes, en número de 19.000, tuvieron una beca pequeña para ir a buscar en su domicilio y trabajar en su domicilio con estos estudiantes, no, con estas alumnas y estos alumnos que habían visto debilitado su vínculo con la escuela. El otro dato creo importante, entonces, chicos que estaban desvinculados, un proceso de desvinculación de la escuela, estudiantes de formación docente, a cargo de ir a buscarlos. Creo que el tercer punto es que tantos estudiantes de las y los chicos y chicas que habían perdido el vínculo con la escuela estaban geolocalizados, razón por la cual quienes se inscribieron para participar en reconstruir esa trama también fueron geolocalizados y el trabajo fue un trabajo territorial del sistema educativo porque recuerden ustedes en pandemia algo clave era evitar traslados. Entonces intentamos no siempre intentamos no, la gente planeamiento intentó no siempre se logró evitar esos traslados. Después les pasamos un link al proyecto veo por ahí una pregunta no puedo leerlas todas después les leo pero después les mandamos un link al proyecto. Entonces en ese lugar de cercanía territorial usted sabe muchos estudiantes nuestros estudian lejos de donde viven así que esto era en la cercanías salieron en un trabajo territorial del sistema muy cuidadoso de la inspección y de las direcciones de las escuelas salieron a buscar estas chicas y estos chicos algunos de ellos tenían estaban desvinculados antes de la pandemia la mayoría no por razones muy diversas habían perdido relación con el sistema con su escuela lo primero que les quiero decir acá hay varias compañeras que en todo caso podrán aportar alguna cosa en el chat lo primero quiero decir es bueno nuestros estudiantes se iban con un traje todavía noviembre alto nivel de casos con un traje bueno con las condiciones sanitarias tapabocas máscaras ellos llegaban y decían la gente los viajeros decían ahí viene la escuela la escuela fue a buscar a las chicas y a los chicos que no estaban en ella ahora está bien en esa escena está mal decirlo en singular en esas escenas pasaron muchísimas cosas de lo más diversa en algunas de ellas los chicos fueron nuestros estudiantes fueron recibidos por los chicos con enorme alegría desde el inicio en otros costó que salgan en general el pedido era en algún lugar afuera en la vereda en un potecito pero en un lugar donde circule el aire por cuestiones sanitarias obvias allí se construyeron escenas primero de trama de vínculo y escenas de enseñanza y aprendizaje para estos chicos nuestros estudiantes que tenían como condición el 50% de la carrera nuestros estudiantes pudieron poner en juego un montón de estrategias inventar consultar en el instituto a sus profesores de práctica proponer algo para lo que nunca habían sido formados frase clásica si las hay a mí nadie me formó para esto pero teniendo una buena caja y teniendo también a quien consultar ahí funcionó tanto la construcción de la trama como la enseñanza en la mayor parte de los casos por supuesto no en la totalidad la evaluación que hicimos con directores de escuela con los profesores de práctica que se involucraron en este proyecto y con las y los estudiantes mostró bueno múltiples salistas que no voy a no voy a desarrollar aquí pero sí quiero decir por un lado construyó convicciones las y los estudiantes que se involucraron en ese proyecto lo terminaron mucho más enamorados de trabajar en la docencia mucho más convencidos que antes de empezar las y los profesores de práctica que acompañaron a sus estudiantes también se encontraron con un montón de preguntas que no se habían hecho a veces previamente y que vuelve a a pensar cómo trabajar las prácticas esa escena esa escena con nuestros estudiantes con lo que ellos saben con lo que pueden poner en juego y cómo logran un vínculo de enseñanza entonces última cosa quiero decir sobre esto en esa presencia de la escuela que es una presencia que solo es pensable con un estado con un estado presente lo que aparece y voy a volver sobre ese punto luego lo que aparece me parece creo de una manera este contundente es la necesidad de discutir la igualdad y la escuela porque también en esas escenas aparecen interpretaciones complejas tales como la manera de atender estos casos individual y sin embargo no fue la maestra particular la que llegó la que llegó es la escuela no hubiera podido suceder esa escena si llega Juana María o Pedro de modo aislado sucede porque llega a la escuela porque llega a la institución y en la Argentina es reconocida como la institución que enseña entonces me parece que ahí es eso que es totalmente inédito para la formación docente para las prácticas en un contexto inédito también tenemos que hacerlo hablar tenemos que hacerlo hablar en términos pedagógicos en términos en términos políticos pedagógicos y en términos didácticos y en ese sentido la multiplicidad de experiencias transcurridas cuento esta porque es un programa importante y que nos resultó que nos acudió a muchos diría creo que hay múltiples experiencias sobre las cuales vale la pena volver un trabajo valioso que hicieron estas y estos estudiantes fue un un diario una bitácora de su experiencia y entonces hay ahí un material sobre el cual se está trabajando pero digo tenemos un montón de situaciones del mismo orden a las que deberíamos darle esa entidad y hacerlas hablar somos nosotros y nosotras los que podemos hacerlas hablar entonces voy al último punto que no está alejado de lo que venimos de conversar por supuesto que tiene que ver con la agenda de la formación cómo pensar la agenda de la formación en un mediano plazo en un corto creo que hay que pensarla desde este año sin lugar a dudas pero mirando un horizonte una enseñanza que sin duda se va a desarrollar en otras condiciones sociotécnicas ustedes saben cuando nosotros formamos un docente trabajamos en el aula de la formación construyendo el aula de las escuelas de mañana entonces la experiencia que transforma la formación tiene que tener siempre ese horizonte y es en ese sentido que digo bueno uno el reconocimiento de las otras condiciones de las nuevas condiciones sociotécnicas cómo producir escenas pedagógicas en este en esto nuevo que pasó cómo producir presencia ustedes saben hay un desarrollo muy interesante de una serie de pedagogos que piensan cómo producir presencia cómo producir presencia en la pantalla pero además cómo producir presencia en la vuelta a la presencialidad perdón por la reiteración que transcurre que que trae una experiencia de inmersión brutal en las pantallas entonces sin duda la primera pregunta es cómo trabajar cómo tomar este esto de la cultura digital y allí discúlpenme quisiera hacer una pequeña digresión cuando nosotros pensamos en la formación docente de modo explícito o no estamos pensando en qué docente queremos formar en qué posición docente pública queremos construir y en ese sentido uno podría construye posiciones diferentes de acuerdo a qué forma en la formación también se podría decir al revés de acuerdo a qué docente queremos formar pensamos qué contiene esa formación y en ese sentido y volviendo al principio de esta charla nosotros entendemos como un docente para lograr un trabajo autónomo interesante transmisión de las culturas esa transmisión que como dice Felipe Meriele haga lugar a libertad necesitamos un docente formado éticamente en las clases Alejandra ¿podés escucharnos? esperá que le voy a escribir por whatsapp porque me parece que se le cayó la conexión ¿me escuchan? ¿sí? ahora sí algo pasó de las cosas que que no manejamos aún este entonces decía me parece que pensar la virtualización de la enseñanza en la dimensión que querramos darle la incorporación de elementos de la virtualidad en la enseñanza o la enseñanza por otros medios requiere en primer lugar ponerlo las claves de época y cuando decimos las claves de época decimos entender por ejemplo qué hace facebook qué hace google qué es la soberanía digital cómo cuando buscamos este algo en internet hay un algoritmo que organiza qué aparece primero y qué no hay algo de la ingenuidad y de la fascinación con las nuevas tecnologías que nosotros tenemos que poder trabajar en la formación en ese sentido digo un docente que pueda que pueda trabajar como un intelectual de la cultura en la transmisión de ellas haciendo espacio a la diferencia al debate a la discusión etcétera necesita poder transmitir esa cultura entendiéndola en el tiempo en el que vivimos en disputas que también los algoritmos se dedican a ocultarnos entonces yo diría si hay algo de esto del cambio del entorno sociotécnico de cómo pensar la escuela por otros medios me parece que necesitamos por un lado poder poner estas transformaciones en el contexto del mercado y el capitalismo que vivimos por otro lado necesitamos trabajar las tensiones entre cultura digital y cultura escolar ya no seguramente atravesados por la experiencia 2020 es decir seguramente con menos prejuicios con otras convicciones pero pensar una tensión que existe en los cambios escolares actuales pensar en un trabajo en marchar hacia una pedagogía de la cultura digital hacia una pedagogía que se apropie de los medios digitales no que se someta a los medios digitales ¿qué hacemos con ella? y por supuesto necesitamos pensar una didáctica de la cultura digital pero como se darán cuenta no es un programa de hacer un seminario de dos meses estamos hablando que tenemos que pensar y en eso yo les decía al principio epistemologías más complejas tenemos ahora tendremos que abordarlo especialmente pero después será algún elemento que tendrá que atravesar el conjunto de la formación un segundo punto que solo por mencionar algunos pero para que nos quede un tiempo más largo para la discusión es como el otro día leía un estudio acerca de la incorporación del tema del género y de ESI en la formación docente a veces en esa identificación que esté el tema de ESI alcanza yo diría son dos cosas a pensar una es la ESI con enfoque de género y otra es las nuevas epistemologías que traen la cuestión de género no es solo pensar esa asignatura de enseñar sino es volver a pensar la literatura y la enseñanza de la literatura de una perspectiva de género poder pensarlo también en términos de la matriz de nuestras instituciones como albergar ahí los conflictos crueles que vemos hoy todos los días y que se hicieron mucho más visibles en en este tiempo uno podría pensar hoy políticas de cuidado sin una perspectiva de género bueno esto no sé si veo varias cabezas que hacen no sé si hace dos años hubiéramos lo hubiéramos dicho igual en vez de que esta experiencia de este tiempo también nos coloca si estamos si en la escena en la que formamos a nuestras y nuestros estudiantes lo que estamos haciendo construyendo las aulas del mañana no podemos dejar afuera de nuestra de nuestro trabajo el tema del enfoque de género y a eso de la misma dimensión hay que sumarle por supuesto el tema de la crisis ecológica y la educación ambiental bien hace unos años no hace unos años ya seis siete seis años Filipe Medina en una conferencia decía este yo me preguntaba siempre desde la pedagogía que niños le dejamos a este mundo ahora también me pregunto que mundo le dejamos a nuestros niños a mí en esa reflexión de Merillé me parece que se sintetiza un lugar que también la pandemia y la crisis ambiental pusieron como nunca sobre la mesa creo que un tema un tercero tiene que ver con trabajar las nuevas sociabilidades y cuando digo las nuevas sociabilidades digo también mirar qué nos dejó roto la pandemia cómo restañar ciertas tramas y eso vale para pensarlo entre los estudiantes de formación y vale para pensarlo entre los niños entre las niñas los adolescentes las adolescentes etcétera qué otros textos de la cultura incorporar también la experiencia de las niñeces y de las y de las adolescencias incorporaron otros textos más intensamente en este tiempo recalco lo demás intensamente porque no trae necesariamente algo nuevo sí trae otra intensidad porque fue lo único a lo que estuvieron expuestos y ahí también hubo un lugar donde se construyó una nueva sociabilidad grupos de chicos de una división que solo se mantienen en contacto porque tienen una competencia de un juego por internet ahí hay un modo de construir una sociabilidad y esto no atraviesa solamente a un sector social atraviesa el conjunto de nuestra sociedad bueno y el último punto sobre esto de la agenda de la formación yo creo que tenemos que volver a colocar en el centro de otro modo con la experiencia que acumulamos el tema de la igualdad para pensar la educación de nuestras chicas y de nuestros chicos como el tema de la igualdad es un tema de la formación como lo tematizamos como lo construimos cuando enseñamos didáctica las prácticas del lenguaje y cuando trabajamos algunas cuestiones más ligadas a la psicología de nuestros estudiantes el derecho a la educación en las coordenadas de este tiempo ¿cómo se declina ese derecho a la educación en estas coordenadas epocales ¿qué significa el derecho a la educación de todas y de todos? no quiero decir que sea sencillo el otro día en una reunión discutíamos algunas cuestiones que plantean padres ¿no? desde padres que tienen un hijo con enfermedades que los protocolos no permitirían porque lo expone más con más riesgos al COVID no permitirían que vaya a la escuela y los padres piden que su hijo vaya a la escuela hasta los padres que no quieren mandar a sus hijos a la escuela porque no quieren exponerlo en estas condiciones sanitarias pongo estos ejemplos por mostrar que no se trata de algo simple sino que se trata de una discusión muy compleja que tenemos que darnos y que adquiere otros rivetes pero que se inscribe en un debate que bueno por lo menos viene de la 1420 entonces lo que plantea acerca del entorno sociotécnico la cultura digital los enfoques de género y medioambientales las nuevas sociabilidades todo eso se inscribe está atravesado por pensar la cuestión de la igualdad en la escuela en ese sentido no puedo a mí me ayudó mucho a pensar este tema la lectura de defensa de la escuela el libro de Simons y Magellain ya un clásico Simons y Magellain dicen la escuela propone una experiencia igualitaria la escuela la experiencia igualitaria tiene como uno de los rasgos la suspensión de lo que te hace tan desigual cuando entrás a la escuela todos tienen la misma maestra todos se les cuenta el mismo cuento todos pasan por la misma evaluación lo estoy simplificando pero digamos todos participan de eso que se pone sobre la mesa y en ese lugar están en condiciones equivalentes dicen Simons y Magellain bueno cuando lo que se pone sobre la mesa a través de las pantallas no hay delantal que tape la diferencia ciertas diferencias la suspensión es distinta porque alguno tiene computadora en su casa y en una biblioteca atrás porque otro lo hace con el celular de la madre porque otro no puede ¿no? entonces bueno ¿cómo reconstruimos ahí la relación entre igualdad y escuela? ¿cómo la pensamos en la formación? y vuelvo al programa TR hay una tentación de lectura que tiene que ver con la descripción cruel de las desigualdades de este tiempo porque si algo les pasó a nuestros estudiantes es que se enfrentaron a escenas de desigualdad dolorosísimas discutir qué lugar le damos a la desigualdad y qué lugar le damos a hablar desde la igualdad a pensar la escuela desde la igualdad cómo recrear escenas pedagógicas que aporten a la construcción de la igualdad para mí es lo que hoy está en el centro y eso se piensa desde lo que enseñamos eso se piensa desde lo que ponemos a disposición eso se piensa en primer lugar desde la manera en que formamos a nuestra y nuestros futuros docentes que harán la escuela mañana aquí me quedo un poquitito más de 40 minutos Adrián muchas gracias muy bien bueno hay un montón de mensajes yo si querés Alejandra los leo así podés ir viendo qué contestar algunos son comentarios otros son consultas para empezar uno que arrancó temprano 12 y 24 Socorro Orgeira decía que en relación con lo que estabas hablando que mostró también la desigualdad en la alfabetización digital de los docentes o de les docentes después Valeria Sampicchiati yo estoy en medio del monte la casa de mis padres vine a verlos después de Messi se denota la desigualdad en lo digital pero también creo que es necesario revalorizar la educación como potencia de cambio a nuestro destino trabajo en la ciudad de Santa Fe hace muchos años en la educación superior Ramiro el tema de las prácticas aunque mi materia no es del campo de las prácticas hicimos un trabajo de apoyo a docentes a partir de los contenidos de la materia el escenario nos abrió un montón de oportunidades para pensar la formación en las prácticas soy docente del campo de las prácticas es Rosana Greco y si bien no es lo mismo que los estudiantes a las escuelas el uso del recurso audiovisual fue clave para garantizar el espacio Alejandra Morzán en relación con lo que decía del cine acuerdo en que no reemplaza las intervenciones en terreno efectivamente hay otro modo de convocar a las prácticas como decimos en el campo después hay una serie de intervenciones sobre el programa que mencionaste acá señalan que el observatorio de prácticas de Santa Fe tiene sistematizaciones valiosas bueno vuelven los comentarios sobre el programa sobre la articulación del Info con las escuelas hay algunas referencias sobre más o menos algunas experiencias que fueron vistas y hechas a partir del programa y se fue clave Alejandra Morzán el aporte del arte en su diversidad de lenguajes en estos tiempos se narraron múltiples experiencias en los talleres del observatorio de Santa Fe que tuvieron que ver con esto teatro, música, poesía actividades lúdicas esto de poner el cuerpo en videos por ejemplo que permite luego compartirlo cuando la posibilidad de encuentros virtuales sincrónicas no era posible especialmente sería posible interesante organizar una publicación con los institutos que participaron del programa vos bueno acá hay el que comparte el programa Ramiro dice pienso que hace rato se está pensando en una pedagogía de la cultura digital pero creo que para muchos colegas estamos ausentes de su campo de experiencia Flor Taubas el posicionamiento docente el enfoque de enseñanza es fundamental para pensar la igualdad Gladys Formichelli dice la situación de la virtualidad abrió un espacio de reflexión pedagógica que en condiciones normales por falta de tiempo en la institucional se complicaba agradecen lo que estás diciendo sobre todo mucho sobre el programa y una consulta de Belén Chobalone me quedo pensando en cómo hacer para hacer hablar de lo sucedido qué recomendaciones hacer por dónde se empieza se empieza bueno wow este a ver voy a juntar algunas cuestiones y disculpen en general no pude anotar los nombres de quienes hacían los comentarios y o preguntas en primer lugar sí efectivamente la desigualdad de saberes respecto de lo digital es inmensa yo diría también al revés ¿no? por ejemplo han tenido un lugar muy interesante aquellos tutores que tuvo el programa del PNFP el programa de formación permanente del Infod hasta el 2015 quienes se formaron en la virtualidad y esa fue una experiencia muy recuperada en este tiempo pero efectivamente este por eso hay algo de lo que no es nuevo ahora también hay que decir que en esa aceleración brutal que nos planteó la pandemia y el ASPO los dos docentes en su gran mayoría hicieron no sé no es curso la palabra hicieron una formación acelerada a veces en formato de cursos a veces en el trabajo con colegas a veces en esa cosa colaborativa a veces en la distribución de tareas en Argentina pese a lo que digan muchos y muchas hubo escuela y hubo escuela en los formatos en que fue posible lo mismo pasa para la formación docente nosotros tenemos institutos que este buscaron cuáles eran las librerías más cercanas para mandarles a los chicos a los estudiantes perdón los textos para que los impriman y los puedan leer en papel porque es el único modo de conectarse digo eso también hace otra forma de red por supuesto que hay pérdida pero hay otras cosas que también se construyen en ese sentido sí fue un inicio muy desigual sigue siendo muy desigual por supuesto me parece que hubo también un aprendizaje compulsivo sin alternativas que produjo una aceleración muy impresionante en ese sentido cada uno de nosotros donde enseñamos en los institutos en las universidades en las escuelas buscó modo y probó ensayó como antes no hubiera estado legitimado también fuimos más tolerantes con los que nos equivocamos cambiamos de una unidad a otro modo que lo enfocábamos etcétera en ese sentido si estaba ausente la experiencia en el campo de lo digital la gran mayoría de las y los docentes y de las y los estudiantes de formación docente donde sea en la Argentina hoy esa experiencia la tienen con mayor o con menor disponibilidad y eso es una diferencia inmensa pero hoy la tienen creo que varios de los comentarios que les dio a Adrián hablan de esto que alguien dice las oportunidades de reflexión pedagógica que nos permitió la pandemia a mí me desespera que se nos escapen a mí me me desespera que no hagamos de eso un espacio potente como decía otra compañera potente de reflexión pedagógica a veces las escuelas algunas quisieran que esto sea la continuidad del 19 no podemos hacer que el 20 no pasó el 20 pasó y creo que abre a muchas preguntas pedagógicas particularmente interesantes para la la formación conozco el observatorio prácticas de santa fe porque es un observatorio muy interesante lo hemos conversado alguna vez con el equipo de superior hay otro observatorio también muy interesante a lo mejor del de santa fe pueden poner el link acá porque vale la pena verlo que es el observatorio de prácticas de linfos el que trabajó intensamente Ana Pereira de la unipe donde también hay una serie más que interesante de experiencias testimonios a partir de las cuales también se puede trabajar en la formación docente sobre eso volvemos después este coincido plenamente con esto de la riqueza de la diversidad de lenguajes que ofrece el arte me parece que también esto transparentó así como antes decían la desigual experiencia digital la desigual experiencia con otros textos que también tenemos quienes enseñamos cuando digo otros textos me refiero por ejemplo a diversos lenguajes artísticos ahí también hay algo para que pensemos yo creo que la línea de pedagogía de las imágenes es una línea que tenemos que incorporar de mediano plazo en la formación docente la pedagogía de las imágenes trabaja con la diversidad de lenguajes que el cine perdón que el arte pone a disposición el cine es uno de ellos este bueno quisiera juntar eso de cómo hacer hablar a este tiempo con lo de un espacio el espacio de reflexión pedagógica necesario yo creo que la primera cuestión es trabajar en las narrativas del tiempo que pasó parece que hacer escritura cuando digo escritura lo quiero decir en un sentido amplio en algunos casos eso se cuenta con una sucesión de imágenes en otros se cuenta en una alternancia entre audios y relatos pero hacer hablar quiero decir viene el campo de la práctica la reflexión pedagógica sobre esa experiencia que allí se produjo yo creo que en la formación recuperar las experiencias esos relatos de docentes para poder pensarlos en la formación porque esto atravesó el conjunto de lo que señalé en las prácticas pedagogicas se producen saberes o mejor dicho se producen experiencias a las que tenemos que darle estatuto de saber para darles estatuto de saber necesitamos trabajar en la reflexión sobre esas experiencias me parece que hacerle lugar a esos relatos y sobre ellos y sobre interrogarlos uno no los interroga además desde la nada en el caso de lo que yo vengo de contarles los interrogo desde una perspectiva ligada a la época y a la construcción de la igualdad habrá distintas coordenadas pero digo poder trabajar uno en los registros dos en la reflexión sobre esos registros la reflexión pedagógica y didáctica sobre esos registros la reflexión colectiva sobre esos registros pero además creo que hay otra cosa y es que esos registros también son o deberían ser archivos que la institución construya memorias de la institución este ha sido un tiempo absolutamente inédito y estaría muy bien por ejemplo que la formación docente dentro de diez años pueda recurrir a esos testimonios para pensar qué se hizo cuando la Argentina estuvo atravesada y el mundo estuvieron atravesados por el COVID a mí me parece que el trabajo pedagógico sobre las experiencias es el mejor punto de partida obvio es un punto de partida que tienen que discutir con las producciones pedagógicas didácticas culturales que piensan este tiempo en ese sentido vuelvo algo que señalaba al principio y con esto por lo menos cierro esta parte creo que la riqueza para la reflexión pedagógica es ponerla en las coordenadas de la época eso entonces recuperar las experiencias que hicimos ponerlas en las coordenadas de época creo que son dos de los elementos centrales para poder hacer otra reflexión pedagógica hay 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 un montón de comentarios más si si querés vamos con una pregunta y cerramos porque ya estamos sobre la hora Rosana Inés Brufal pregunta ¿qué acciones en la formación docente alejan de la desigualdad en este contexto qué relaciones se juegan entre acciones individuales institucionales y estatales qué pregunta podemos empezar de nuevo con esa pregunta este a ver yo creo que la primera acción de de la forma yo diría hay dos acciones de la formación docente en relación con el tema de igualdad a ver si me la lees de nuevo Adrián si claro se me fue todo para abajo que la tengo ¿qué acciones en la formación docente alejan de la desigualdad en este contexto y qué relaciones se juegan entre acciones individuales institucionales y estatales bueno a ver qué acciones de la formación docente alejan de la desigualdad es una formulación rara ¿no? que nos aleja de la desigualdad pero a lo mejor mi primera respuesta sería afirmar la igualdad y es una de las cosas más interesantes de algunas experiencias que nosotros recogimos ¿no? en el sentido de pensé que no iban a poder y cuando me senté allí pudieron y cuando enseñé y cuando insistí y cuando busqué otro modo pudieron a mí me parece que en términos teórico-políticos pedagógicos políticos políticos pedagógicos en la formación docente lo que aleja de la desigualdad es la convicción de la igualdad María dice por ahí si un estudiante no aprendió es que yo todavía tengo que buscar otro modo de enseñarle ¿no? no es que en la casa no hay biblioteca entonces por supuesto y eso discutíamos ayer con colegas de de la maestría que que coordino en en la UNIPE por supuesto que pensar la eso no significa ignorar la desigualdad eso significa sostener la convicción de que la escuela aporta a la construcción de la igualdad educativa porque un enfoque sociológico necesita hablar de la desigualdad del crecimiento de la desigualdad en este tiempo porque un enfoque histórico tiene que contar la desigualdad que quede claro eso por las dudas ¿no? este pero en ese sentido me parece que a veces desde la formación misma y sin quererlo hay ciertos enfoques individualizantes patologizantes etcétera que fortalecen la idea de desigualdad eso por un lado y ahí hay una biblioteca ¿no? para trabajar en la formación bueno las relaciones entre las acciones individuales instituciones institucionales y estatales eh son a la vez que muy intensas diría ninguna inhibe necesariamente a las otras lo que quiero decir es como dice Estefan Bol un texto de la política tiene múltiples traducciones nunca lo que uno ve que sucede en el instituto 25 es lo que salió como normativa de la infos aunque lo haga en nombre de la normativa de la infos pero no porque sea malo porque siempre las políticas se traducen se intervienen se producen otras cosas al contrario hay muchas veces hay inmensos aportes y eso atraviesa estado en la Argentina nación provincia institución individuo y me parece que nada la institución más que nunca por ahí señalaba una compañera antes puede producir espacio de trabajo pedagógico colectivo donde también lo individual se juega de otro modo no es lo mismo una institución que una institución donde una trabajo común que compartida produce conversaciones y a mí me parece que esa es una responsabilidad ineludible conversando con una serie de institutos una de las cosas con las que se quedan de este tiempo por cómo está compuesto el cargo de un profesor de cargo de puesto de trabajo de nuestros profesores y profesoras es la posibilidad de reunirse de modo virtual eso que presencialmente era imposible eso va a ser posible así por qué no elegir quedarnos con esas cosas bueno ahí me parece que se pueden producir otras tramas nosotros necesitamos restañar las tramas dañadas pero también necesitamos fortalecer nuevas me parece que en ese lugar por lo menos entre individuos e instituciones y ojalá estados que sepan estar cerca y brinden mejores condiciones es una trama que necesitamos para construir igualdad bueno Alejandra muchas gracias por este rato gracias a ustedes también por estar aquí por compartir este momento bueno los despedimos y por supuesto los invitamos a que sigan en la semana de la URIPE federal con las otras actividades gracias gracias